En la noche triunfal bajo el divino, resplandor de la luna encantadora Desgrané mi canción triste y sonora, como el canto ideal del peregrino Y a los pies del amor suplica y llora Y a los pies del amor suplica y llora En la noche triunfal bajo el divino, resplandor de la luna encantadora Desgrané mi canción triste y sonora, como el canto ideal del peregrino Y a los pies del amor suplica y llora Y a los pies del amor suplica y llora Como rápido viaje el alma vuela En mi explica oración cual soberano Así mi corazón de rudo arcano De mi vida surgió En la cantinela y a los pies del amor suplica y llora En la cantinela y a los pies del amor suplica y llora Como rápido viaje el alma vuela En mística oración cual sonerado Así mi corazón de rudo arcano Que mi vida surpió en la cantinela Y a los pies del amor suplique en vano Y a los pies del amor suplique en vano